Gente hermosa, bailamos, eso que se llama el Riatazo, y dice Quiero ser la ciudad Corre, corre, corre 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 Qué bonito Qué rico Y así baila esa chiquilla Qué bonito se mueve Señor Me sigue la fiesta Y me sigue la fiesta ¿Y quién dijo frío? ¿Quién dijo frío? Sigue la fiesta Y que siga el ambiente Donde los de la sierra Seguimos bailando Se llama El Ria Tazo Y dice ¡Viva! ¡Los de la sierra! ¡Viva como la goza! Ria Tazo ¡Viva como la goza! ¡Viva como la goza! ¡Viva como la goza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se baila! ¡Viva como la goza! Y así la goza, la mujer es soltera Y rienta su Báilalo, báilalo, báilalo Y rienta su Y así baila San José Menos en la zona Que bonito Sabrosón Riva Rieta su Riva 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 Riva